Avanza la paz con legalidad. Dentro de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza es una prioridad. Para adelantar en los planes de desarrollo de cada una de las 16 regiones que los agrupan, hemos focalizado algunos recursos. Tuvimos una sesión de Locat Paz, ahí aprobamos 26 mil millones de pesos para proyectos de energía en Cesar, Córdoba y Nariño. También tuvimos una sesión especial de Locat Paz para poder apoyar a Orito en el Putumayo con mil millones de pesos para que superen la pandemia. La Agencia de Renovación del Territorio, bajo la dirección del Dr. Zambrano, entregó las primeras 16 estructuraciones. Van a permitir que en las regiones de Montes de María, de Sierra Nevada y la Serranía del Perijá y sur de Córdoba se presenten esos proyectos a las distintas fuentes para poder seguirle cumpliendo a las comunidades. En el apoyo de los compatientes avanzamos. Tuvimos una sesión de detalle muy extensa con los líderes del antiguo espacio territorial de Cedral. Allí miramos cómo van todos sus avances, los cuellos de botella que se están presentando y les dimos soluciones particularmente para el tema del café. Seguimos con las 100 mil familias que están en proceso de sustitución voluntaria de coca. Un trabajo muy especial con la gobernación de Antioquia. Muchas gracias, gobernador. Entregamos en Tumaco más de 30 mil gallinas ponedoras y les hicimos el pago correspondiente a más de 2 mil familias en todo el país.